Música 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 Señoras y señores, por favor, un abrazo enorme del corazón para el señor Gómez, formador, presa. Música 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 Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño, ya no sobré el mar Por mucho más caería el sol, no me iría el mar Esto parece, verdad para mí Esto parece, verdad para mí Esto parece, verdad para mí Para mi sangre, esto parece, verdad para mí Muchísimas gracias Bueno, es perfecto cuando me sabotearon el cable y me apoyó Pero... Hay dolor Bueno gente A ver si a pesar de la hora, a pesar de qué edad Nos jodemos un poquito porque vamos a continuar con otro tema nuestro Y vamos a intentar movernos, un poquito Esto dedicado a la vieja de cabrevisión Que la odiamos Y nos valió la florida para la isla Amigo Michelati, cuando quieras No, no, no ¡Venga! ¡Esta acaba! ¡Venga! 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 ¡Venga pa! Te quiero destruir Tu vieja Te quiero desarmar Tu cara en una pared No siquiera se encontró Y ya no quiero muerte nunca más Si no me consiento, no me consiento En el pensamiento Porque Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio Y no me arrepiento Y no me arrepiento Y no me arrepiento y no me arrepiento. Y no me arrepiento. Y no me arrepiento. De mis pensamientos. Y no me arrepiento. Y no me arrepiento. Y no me arrepiento. De mis pensamientos. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Vamos abajo con su nena! ¡Está! ¡Muchas gracias! Este fue el último tema ¡Consentamos la banda! ¡En batería! ¡Emiliano Ghisselati! ¡Espén pulsiona ahí atrás conmigo! ¡El Gaba! ¡En bajo! ¡Con solo 10 ensasos! ¡El señor Mico acá! ¡Una bestia humana! ¡Sancho Jiménez! ¡Gitarra Fabio! ¡Gonardo! ¡Masota! ¡En el nombre de guitarra! ¡Alejandro Arrecando! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!